Yo pensé que me iban a poner música de Elvis Presley porque ahora le tenemos a Elvis Presley acá en este segmento una de las estrellas de Yo me llamo Paraguay y está con el licenciado Ramón Torres algunos consejitos le va a dar porque él tiene ciertos valores y ciertas creencias religiosas que hacen que él quiera llegar, por ejemplo, virgen al matrimonio entonces parece que es sujeto a burla, hay gente que no le comprende más en el mundo artístico que es tan difícil, ¿verdad? Así que te damos la bienvenida Elvis Presley te felicitamos por mantenerte firme en tus convicciones y el psicólogo que le va a dar algunos consejos a él de cómo lidiar con la presión social ¿Cómo te va con la situación? ¿Cómo lo vas manejando? Antes que nada, buenos días para todos Muy buenos días Bueno, antes que nada, es una decisión que tomé ya cuando empecé a ir a la iglesia a los 15 años y hasta ahora me mantengo todavía firme bueno, es también sujeto a todo tipo de, o sea, medio burlas apoyo y de todo un poco entonces es un poquito complicado contar en esta época también Claro, pero sos ejemplo para mucha gente también así como hay gente que se burla y otros que a lo mejor te ven como un modelo Claro Bueno, ¿y qué dice? Nos decía el licenciado que él está en una relación de pareja hace varios meses Sí ¿Qué dice tu pareja? ¿No te apura? No, no, no Ah, bueno Hablamos bien sobre ese tema ya antes que yo haya estado en el programa y esto también, o sea, tiene el mismo pensamiento que yo entonces estamos iguales Bueno, algo interesante que hay que, en realidad la sorpresa no es de ellos que toman la decisión sino es del público, es de la gente o sea, uno puede tomar por una convicción que uno tiene uno puede decidir, por ejemplo, no quemar etapas por ejemplo, alguien que acelera las etapas de las relaciones sexuales podría encontrarse con un embarazo no deseado Claro y podría sufrir muchísimo toda la vida porque recuerden, un hijo es algo que lo tenemos y dura toda la vida La responsabilidad, así como te da amor también implica responsabilidad Sí, uno de mis hijos ahora tuvo, mi primer nieto, y me decía que no está durmiendo los últimos 10 días, 15 días, que no se duerme, no duerme y me dice, papi, estos son los 2 o 3 años de la, al principio, pero le digo, no ¿Cuántos años tenés? Le digo, 25, me dice, yo hasta ahora Sí, nunca más se duerme bien Nunca más, que se duerme completo O sea, que yo creo que no es mala idea lo que él hace en virtud de que él no sufra Sí, cuando alguien toma una decisión de esta, el problema es cuando yo tomo una decisión obligado por mis creencias cristianas o religiosas o católicas en este caso pero sufro esa decisión Entonces, yo a él lo veo bastante bien o sea, que la gente pueda decir, sí, lo que pasa es que eso está bien o está mal pero en realidad él se lo ve bastante cómodo, bastante feliz hablé con él un poco el viernes pasado, hoy también y lo veo bastante, digamos que él siente la presión pero no tiene esa ansiedad de ceder ante la presión y eso es muy importante cuando uno tiene convicciones personales lo que la mayoría sufre que es lo que hoy en día se piensa, que más rápido las etapas y cuando uno hace eso, por lo general miren, fíjense que hoy en día antes, por ejemplo, nos pasaba eso que tener un bebé o tener relaciones sexuales con las tantas infecciones de transmisión sexual que hay hoy en día es una garantía llegar al matrimonio bien, obviamente que es una decisión de él no quiere decir que todos la tienen que tomar entonces, es muy importante eso para todo el público obviamente, seguir enseñando los valores de su familia seguir enseñando y en base a eso, ojalá que los hijos no se les pueda obligar a tomar esta decisión pero ojalá que la tomen para su bien bueno, felicidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!